Que más quieras a mí, si pasadas de prueba de tu amor Y no tengo valor de escapar a vacía enredar el dolor Demasiado pedir que sigamos en esta época de crecer ¿Cuánto tiempo más podrá vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me robara el corazón y no me quiva nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te hará dado todo y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel con mi infierno fuera de estación Tu mirar a la vida, ignorando sin una aleganía Todo verde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero decatipatir que ser tu prisioner Y no vayas por aquí diciendo ser la duena de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me robara el corazón y no me quiva nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te hará dado todo y no me quiva nada más No, no vayas presumiendo, no No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo, no Dime si quieres a mí Si pasado esta prueba en tu amor